La Mujer Perfecta No me digas que fuiste a la boda No vale, mi loco Lo que pasa es que leí en el periódico que hoy era la boda de la década Y que toda la ciudad se tenía que vestir de fiesta Y pues, me anoté en mi traje ¿Qué tal? ¿Por qué me va mal? ¿No? Cuéntame ¿Qué pasó? ¿Tú vas a seguir con esa cara de tristeza toda la vida? No No, mientras sigamos siendo las dos personas más tristes de esta ciudad Bueno, esta noche se nos suma mi mamá también ¿Habaste con ella? Wow Ya fue hace un rato Ay, a mí toda esta situación me está matando Yo no quiero perderla para siempre Eso no va a pasar Siéntate aquí, por favor A ver, que quiero que pruebes lo que traje ¿Qué? Un heladito de esos ricos para que comas dulce Y así compensas todo ese sentimiento amargo que tú tienes ahí Y me regales una sonrisita porque si vas a llorar, prefiero irme ¿Me vas a regalar una sonrisita? Bueno Me convierto en payaso Y me convierto en un consentidor A ver Pero qué dura Mi sonrisita Hola Señores, señores Ajá, aquí arriba la cosa Me copian, ¿verdad? Bueno, como ustedes saben, yo soy futura Miss Soy modelo Soy actriz ¿Qué es esto? Y por supuesto que soy animadora No sé, la niña se empeñó y... ¿Qué iba a ser? Aquí va Es tu hermana, ¿no? Primero que en amor Quería agradecer a mi cuñi de impacto Por esta fiesta tan bonita Y esta sorpresa que voy a presentar Un aplauso, mi cuñi Y segundo que nada Quería decirle que mucha perifolladera Mucho tacón y muchas cosas Pero aquí hay gente que quiere gozarse la rumba de verdad ¿Es o no es? No vale, pero con más fuerza ¿Es o no es? Sí, mi popular Sin perder más tiempo y sin más prefacio Recibamos con un aplauso energético Enérgico Eso es, quise decir enérgico A mis panas de Cuarto Poder Iván y Costa ¡A bailar! Chico, mi fachita, Iván Cómo se le sale la clase ¿Y a ti, Lucho? ¿Te gusta el hip-hop? Bueno, la verdad es que los odio Es que definitivamente ustedes no peguenme conmigo ¡Ay, que te estoy sofrida! ¡Oíste, no es el pollo! ¡Ay, dale, chico! Una trama que deja pasar Es la fanática maniática del casting Directo a la felicidad Se mantiene al ritmo Completo de la actualidad Ese tumbao que me lleva de lao Lo siento, pero esa mujer me trae inspirao Ese punto delicao Me gusta demasiado Y tú, tal vez, compao Me tienes descontrolao Porque es tan fin, tan fin, descontrolao Me tiene esta muchacha barracao ¿Quién te controlao? Tal vez, cuarto por show, yo loco ¿Quién te canta? Manico Es caribeña, bonita, de barrio y popular Picarona, guapachosa y hasta sabe modelar Con una bella sonrisa que adorna Su semblante ambiciosa Con ganas de ser famosa y falante Eres tú, vale, como de película y novela La que se la vacila y por tu aparte Se cuela, candela, parece una gacela Tal vez la te congela Mi rela, ya no se calla, ya muera Eres tú la que matiza con bandita y la esperanza La escalera de tu sueño Que tu sueño nunca alcanza Pero me gusta tu empuje La popular la que se lanza La mujer perfecta La que lucha y no se cansa Es que eres tú, vale, un personaje y tú lo sabes Tú bajas bien cien por cien, tú tienes la llave Es que eres tú, vale, la que vuela alto como el ave El límite es el cielo, así que mami dale suave La popular la mujer perfecta Eres tú, esa es la acción La que lucha y vive, trabaja y vive insurablemente Eres tú esa chica que de nada me hechiza Eres perfecta, de cara, estatura y sonrisa Eres mentiza y fácilmente mi noticia Eres mi sol, eres mi luna, mi monaliza Tú eres la culpable que yo pierda la razón Eres tú la única dueña de mi corazón Mi dulce pintación, la que me llena de pasión Una bonita sensación, eres tú mi adicción Ok, ahora se entienda la razón Que yo con este son, aquí concluyo la canción Por tu poder me invita y vanicota que le indica Que pare usted la oreja porque el coro se lo explica Es compaciente, es un cuerpo ardiente Es que eres tú, está la pente Es que eres tú, aquí en la popular Y el cuarto no está jugando Esa es la Chirly Eres tú Ale Esa hermana tuya si es graciosa Es como media loca Perdón, perdón, no lo debí decir No, no, tranquilo Que estoy ya empezando a entender que la gente Cuando no entiende a los demás Lo más fácil es llamarlos locos Y bueno, sí, Chirly es diferente No como yo, pero sí es diferente a su manera Bueno, todos lo somos Una vez lo dijiste Mica, tú te sientes bien O sea, te molesta el ruido de la gente Estás incómoda Un poco Santiago, ¿qué significa sentar cabeza? Sentar cabeza Es madurar O sea, se dice Cuando alguien Es irresponsable Y debe ser Responsable Pero No es que Vaya a sentarse con la cabeza ¿Entendiste? ¿Y qué significa Tener doble moral? Bueno, eso Abunda más de lo que te imaginas Es la gente que Dice O aconseja cosas que no practica Bueno, es como si yo te dijera Que debes ir siempre a la iglesia Y yo nunca lo haga O O te dijera que En la vida tienes que ser humilde Y mi comportamiento Sea Altivo Soberbio ¿Me entiendes? O que digas que Alguien es el amor de tu vida Y al mismo tiempo Estés coqueteando con otro ¿No? Ajá ¿Y ¿Por qué preguntas eso? Bueno, no sé si deba decírtelo Porque sé que te va a molestar Pero bueno Hace ratito La señora Gala Estaba acá Muy ofendida Porque me habías propuesto Matrimonio Y Y la encontré en el baño Besándose con Con el fotógrafo Con el Esposo de la doctora Trocones Eso es Eso es doble moral ¿Verdad? Digamos Que preferirían hablar de eso Vamos a dar una vuelta ¿Te parece? Sí La boba Esa contarle todas Con una chismosa Y es muy mala ¿Tú quieres algo más? Que hay un mensalero ¡Ay! Irme Es que esta música Me tiene agobiada Es lo mismo Lo mismo Lo mismo Y esto es obra de la Mi esposita Porque Con la voz me voy rico Debo reconocer que Que ha intentado Pulirse Pues Dan Tú sabes que yo adoro La cultura popular Y cuando estuvimos en la Unesco Hicimos un esfuerzo grandísimo Por difundir el folclor nacional Pero esto no es folclor No Esto es Ordinariez globalizada Mom ¿Y qué quieres que bailes Galerones? Ay chicas Le están calvones Con dos pelucas Ay sweetie Let's go Please Ay Te ando hoy Con el novio misterioso Renata Están entradas fantasmas Tú ya a mí me van a ocasionar Un infarto Con las prácticas ¿Verdad? Bueno La verdad es que reconozco Que me divierte mucho La cara que pone la gente Mira Y Ay te tengo que decir una cosa Te vamos a extrañar Sabes en la casa Incluso Daniel Que te ha agarrado muchísimo cariño Sí ¿No? No Bueno Lo que pasa es que Ya Bastante abuso Y yo no puedo dejar a mi papá Solo En esas condiciones Aunque hoy lo vi bastante bien ¿Sabes? Ay pero que bueno Mira pero no me has respondido La pregunta que te hice Por fin ¿Quién es? El hombre manifestándose Porque chica Yo entiendo Que él esté casado Pero como es posible Que ni siquiera haya portado Un ratico Por la clínica Mientras tu papá Estaba hospitalizado La verdad es que No entiendo tampoco ¿Cuál es esa clase De amor que te tiene? Yo tampoco lo entiendo Él dice que es enorme Ajá Bueno pues entonces Póngase firme mi amor Póngase firme Porque si tú dejaste A tu marido por él Exígele Que él haga lo mismo contigo Pero es que yo se lo he dicho Lo que pasa es que Él está Renuante No quiere Está indeciso Y de verdad Su mujer Su mujer es una excelente persona Y yo no quiero hacerle daño Pero es que Más dañino Es mantenerla engañada Si yo fuera esa mujer Preferiría mil veces Llorar por una Verdad Por muy dura que sea Que estar sonriendo Por una mentira A veces a mí me provoca salir Y contarle todo Ajá Pero y entonces ¿Qué es lo que te detiene? Doctor Me quedé dormida Grito la novela ¿Por qué no me despertó? Primero no me digas doctor Así no se le dice A los psicólogos Pero usted tiene un doctorado Ay qué pena doctor Con su hija Ella me dejó cuidándolo Y yo me quedé dormida Pero ya no te preocupes Por cierto Roncas bonito Y anda a ver tu casa descansar Ya yo me tomé las pastillas Bueno Le hago caso Por una sola razón Estoy muerta del sueño De todas formas Yo le voy a dejar el teléfono Aquí cerquita Y si me necesita Me llama ¿Sí? Por favor Buenas noches Buenas noches Ah Y nada de andar Llamando a delivery ¿Sí? Mmm No deberías de tener llamadas que te hagan sentir mal Porque es peor la cosa Me muero por escucharlo Yo sé Pero entonces muérete un ratico Y comienes una nueva vida que no hay Un dolor Yo necesito Empezar a respirar Otro aire Que no tenga su nombre Ay, bueno Me iba a sentar ahí, pero bueno No, 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 por favor Estoy llevando la silla para que te sientes cómoda Por favor Gracias No te canses de tener que explicármelo todo el tiempo Para nada Al contrario Estoy descubriendo un montón de cosas que Nada, que no me fijaba antes Y ahora las estoy viendo de manera diferente Yo no he ido a muchas bodas Pero esta es Muy lujosa No es una boda feliz, pero es lujosa Por lo menos yo fui a la boda del nene y de Eva Y era una boda feliz Modesta, pero feliz Eso sí Bien ¿Y cómo te gustaría que fuera la nuestra? ¿Así? No No, yo me quiero casar en mi iglesia Bueno, claro No sé si Si puedas Porque como ya tú te casaste No creo que se pueda Sí, me casé Pero era el segundo matrimonio de gala Así que no tuvimos que casar solo por si viva O sea que el destino Se encargó de organizar nuestras vidas Para que tú y yo podamos casarnos por la iglesia ¿Sabes qué? Me cae bien el destino ¡Epa! ¿Se puede saber qué parte del No quiero verte con Micaela Fue la que no entendiste Doctorcito Rolo, Rolo, te tienes que controlar Tienes que controlarte porque tienes una guita fina de categoría No entiendes, chico ¿No te das cuenta que se está propasando con mi niña? Yo no soy una niña y Santiago es mi prometido ¿No te das cuenta? Hija, Rolo, es fantasía Se se queje las caras de la fina Una niña buena Señor, yo lo respeto como padre biológico de Micaela Pero le recuerdo que en este país El matrimonio es libre Entre dos personas que se aman Y Micaela y yo A mí no me importa lo que piense Micaela Tú no te das cuenta que esa niña no es normal ¡Ya no digas que no soy normal! ¡Ya! Micaela, por favor Micaela, mírame, mírame Aquí estoy Cálmate, chico Cálmate Y en cuanto a su fulana fundación ¿Pero qué pasa? Tú vas a poner a hablar de la fundación Eso es una sorpresa Ya va, ya va, ya va ¿Fundación de qué? ¿Fundación de qué? Bueno, Gustavo Bueno, según el señor Debo donar una fuerte suma de dinero A su fundación personal Para costear tu tratamiento Una pregunta ¿Usted sabe cómo se llama el síndrome que tiene Micaela? Señor padre, has negado Pero, por supuesto, el síndrome Tú le estás pidiendo dinero Tú me estás usando para pedirle dinero a Santiago, papá ¡No me toques! ¡Cáela! ¡Cáela! Usted y yo no hemos terminado Pero, por supuesto que no hemos terminado, doctorcito O sea, chico Uso es ese ¡Venga! ¡Me suero! ¡Ay, mira! ¡Pastelito! Yo pensé que era un tequillito Pero sea un pastelito ¡Pastelito! ¡Alma! Gracias ¡Mía! ¿Y tú? ¿Y tú? No, estoy de controlado ¿Qué parada? ¡Ay! Haciendo una fundación en provecho de beneficios Con eso me pagan ¿Oí? Bueno, pero yo Toma fotos ¡Ay, no! Pero tengo una foto ¿Tú con él, chico? ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ay, mira! ¡Ay, no! ¡Tengo una foto! No, toma más aquí porque el mío no funciona ¡Ay, para ver! Bueno, pues de verdad ¡Tú felicito! ¡Ay, lo hizo bien! Bueno, pues sí se necesita Cierto valor para bailar ahí Bueno, eso sí que te tengo yo ¡Valentura! Ven para que conozca a mi hispana de cuarto poder Ven, Iván y Costa Mira, Couture Apache Rojo Y me vine a enterar que mi novio Era mi ex novio En el cine Cuando me lo encontré con su novio universitaria A mí también me pasó lo mismo Bueno, yo no me... Yo ni siquiera sé cuando esa mujer me terminó a mí Pero peor fue la otra A mí la otra me marcó más porque Me chuleaba la platica Y se la iba a gastar con el otro Nosotros tenemos una puntería para enamorarnos, nene Mira Una porquería Matá, matá Pero yo te voy a ser sincero Yo por un momento de mi vida sí Sí pensé que Eva era la mujer, ¿sabes? Pero que Eva, mija Esa pe... Se ha terminado siendo... Peor que las demás Sí, definitivamente Eva me pegó Nene ¿Será que mientras más envejezcamos Peor vamos a elegir? Yo no sé, pero... Pero tomándolo en tema serio Yo creo que deberíamos crear como una asociación Un sistema... ¿Me explico? ¿Para qué? Como que para que no... No nos invadan, no... No nos afecten Poder desecharlos, no sé Hacer algo para que no... Me gusta, me gusta eso Se reserva el derecho de admisión Sí Al corazón Sí, sí, porque esto es incontrolable Esto es una... Pero... Te voy a decir algo La próxima mujer que llegue a mi vida De entrada tiene que tener real en banda, ¿viste? Porque si no, no lleva chance Para que esto no se vuelva a repetir Y el próximo hombre que entre en mi vida Tiene que llegar con un dossier Con fotos de todas sus exnovias Sí Para que no me vuelva a pasar la misma confusión Con mi mamá Sí, sí O bueno, o sea más joven Moca, moca, que migre, que camisita blanca Primero me toca quedarme sola un rato Sí Párense todos Arriba Llevo la hora loca con gozambela Segura ¿Qué hora es? Y gobierno favorita La hora loca, chicas ¡Vamos! ¡Aquí! Doctor El expresidente de México y su comitiva de la secretaria También el resto de los invitados especiales Sí Yo sé que nunca se iban a ir Mi amor Mi amor, ahora sí es verdad que esta fiesta se puso buenísima Y vamos a bailar No, no, ya Vamos a bailar Más Es tarde Por ahí irnos a casa ya Tenemos Una fiesta privada Ajá Ay, mi rey Mi amor No me digas eso Ya va, ya va Anda, sí Vamos a bailar Mira que cuando yo me casé con el ene Nosotros amanecimos Y la rumba estuvo pero buenísima Media hora Media hora y nos vamos Bueno, pero quiero comer arepita con atica, mantequillita y todas esas cosas Media hora y nos vamos Vamos Armen un trencito y que sea el más bonito Voy para allá Ese trencito bonito, vamos Arriba con santrilla Que los de cabello no caigan atrás Y se batalla por la bahía No caigan atrás Que los de cabello no caigan atrás Si sigue tres de Vanecieno Todo de esta manera Que van a salir barros y espinillas como antes Vamos a agachar Agachayito Todos abajo Ven abajito Vamos a agachar Le pego un grito Con voz en viña Es más bonito Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila No sé que le den a este queso Usted es igualito Al parmesano que me ven del Porto en la esquina Y huele este No, 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 eso huele bonito No vale Huele a diablo No pare de reír, Estrella No pare de reír Porque si no esta fiesta Se nos va a convertir en melodio Usted lo dirá jugando, señor Saturno Pero para mí esta fiesta ya es un melodio Mira, yo Yo quería saber, Estrella Si siguen bien lo que hablamos al llegar Bueno, salir de nuevo ¿Sabes lo que pasa, Estrella? El único que yo tengo seguro en este asunto Es que ya yo estoy muy vieja A seguir sufriendo por amor Sí, sí No es ridículo No es ridículo Escúchame Estamos viejos Es cierto Estamos viejos Por eso no debemos postergarnos más Mira, si algo importante podemos sacar de este día Es que hay errores irremediables en la vida Y dejar de insistir contigo es uno de ellos Por eso Yo voy a seguir esperando una respuesta afirmativa La tuya Hasta que Bueno Hasta que No puede esperar más No, no está bien Santiago, no puedo, no puedo Yo intenté pero no puedo con tanta gente No puedo con los olores, no puedo con, no puedo con esto Santiago No puedes con tu papá, verdad, eso también te afectó Te dije, no me toques Micaela, por favor, Micaela Dios, Micaela, por Dios, tienes que hacer un esfuerzo No puedes reaccionar así cada vez que las cosas se cambien No tengo elección Santiago, yo soy así No lo entiendes, aunque a veces se te olvide Yo soy así No, no se me olvida Pero tú puedes hacer un esfuerzo para controlar esos impulsos Micaela, tú misma lo has dicho, no es una enfermedad, es una condición No puedes obligarme a cambiar Yo estoy haciendo mi dieta Yo voy a mi consulta con el doctor No puedes pretender que todo salga como tú quieres, Santiago Ni siquiera podemos subestimar a mi papá, no lo entiendes No sabía, no sabía que esto tenía que ver con tu papá, Micaela Mira, ¿sabes qué? No, no quiero discutir Esta noche se ha convertido en una mala noche para mí Por favor, llévame a mi casa Señoras Mañana te haré llegar una muestra de mi agradecimiento Agradecimiento por esta invitación Tú siempre tan embajadora Nobleza obliga ¿Y qué? ¿Ya se van? Bueno, la verdad es que es como muy tarde, ¿no? Para estar viendo ese show allá Ajá, sí, horrible Por cierto, novia Minerva, ¿y eso? Ya no trabaja para nosotros Permiso Esto es lo único que me puede salvar de ti, Cromario Mete mi pasaporte a la vida Atención, por favor ¿Todos me escuchan? ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, muchachas! Llegó el momento Esto es con ustedes Llegó el momento que tanto esperaban A ver, ¿dónde están las solteronas bellas y preciosas divinas? ¿Dónde están? Yo las escucho ¡No las escucho! ¡Cuánto le! ¡No se escuches! ¡Vira, mira! ¡A mí, a mí! A mi Lucho se pone las pilas No, 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 por favor, a mí Porque yo me quiero casar de blanco Evita Evita A mí ¡No! A mí Un momento, que yo siempre he querido agarrar el buque. Ya, ya, ya. Silencio, por favor. ¿Lista? Sí. Muy bien. ¿Qué hay aquí? Ok. Uno. Cuidado. Dos. Uno. Y. Tres. ¡Abrástrame! 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 ¡Willi! ¡Willi! ¡Willi, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Mira, me lo gané yo! Muy bien, ven. Discrútenlo, ya está. Pero mira lo que está difícil. No, 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 mire, estoy hablando aquí con mi compañero, que es un gran actor que voy a representar. ¡Abrástrame! ¡Abrástrame! No, 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 no. Está linda. Está linda. Es tuyo, disfrútenlo. Sí, pero lo quiero compartir. No, 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 no. No me gustan las flores. ¡Abrástrame! 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 Ya que, por cierto, ahí fue donde yo agarré el buque y por eso me casé, ¿no? Porque agarré el buque de mi tía Melinda. ¿Tú conoces a mi tía Melinda? Ajá. Ah bueno, él fue el fotógrafo de la boda de ella. Carla, ¿sabes qué? Está la ritemática. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que la boda me la puso nostálgica. No sé, chico. Debe ser que como me pasé diez años con el mismo hombre. Qué loco, ¿no? Oye, diez años. Eso es todo un récord. ¿Tú no has revisado? No. No, fíjate que no he revisado bien. Lo que pasa es que, claro, no todos tenemos el tupé de agarrar y probar distintos platos a la misma vez, ¿no? Porque eso hace daño, ¿no? Pues déjame decirte que mi tupé ya me tiene hasta el borde. No sé, Carla. Cada vez que veo a Carolina cerca de Renata entro en pánico. Bueno. Yo no sé de que sea capaz. De que sea... De que sea capaz ella. Ah, caramba. Y... ¿Y si sabes de que sea capaz... ...el esposo? No, doctor. No sé. Me gustaría hablar con usted. Disculpe, pero yo no tengo nada que hablar con usted. A lo mejor sí. A lo mejor sí le termine interesando la conversación, señora. En fin. No sé de lo mejor. Ay. Ok. ¿Qué pasó? 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 Ay, no. Ok. Disculpame, nene. Yo soy un desastre. Acá Acá, acá, acá ¿Qué pasó? ¿Cómo hace uno? ¿Cómo hace uno? Para volver a sentirse vivo Yo me siento Vacía Como si me hubieran Succionado la vida Y hubieran Dejado el caparazón Sin nada dentro Mira, Lucía Tú te llenas De cosas maravillosas, ¿sabes? Te lo juro Y ya vas a ver que hoy Que algún día Vas a encontrar una persona que realmente Te haga feliz Te llene De grateos valores Y vas a ver que hoy llega ¡No! ¡No! No, 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 que esto no puede pasar, no, discúlpame, ven a discúlpame, por favor ¿De qué? ¿Cómo que te disculpes si fui yo el que te cayó eso? No, fui yo, fui yo, fui yo que, que bueno que me sentí, no, es que estamos tomando y estamos despechados también, ¿no? Y esa es una combinación peligrosísima. Bueno, pero está bien, no te enrolles, no pasa nada, no trago, está bien, somos vulnerables, somos padrinos de despechados anónimos, ¿no? Y no pasa nada, y no pasa nada. ¿Te puedo decir algo? ¿Qué? Pégalo un besito. No, 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 en serio, yo no te quiero perder. Y no me vas a perder. Tú eres lo único que yo tengo ahorita en mi vida. En serio. No me vas a perder, ¿sabes? Ok. Te lo prometo. Ok. Regalame una sonrisita, un besito, esperala. No, 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 mentira, 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 mentira. ¿Te puedo decir algo? Seriamente. Esa es riquísima, ¿no? Te lo juro. Nene, ya. Todavía me está, es sinceridad. Bueno, ok. Wow. Ya. Hola, hola. Hola, hola. Tío Daniel, ¿hablaste con tu esposa para que me inscriba en la academia? Sí, 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 yo ya le digo, le digo. Ya, Dani, bueno. ¡Yes, yes! Gané la apuesta con el tío Willy. Ok, eh, eh, Dani, 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 quédate por aquí cerquita, mi amor, donde yo te vea, por favor. Ay, Dios mío, ¿qué traes con este tipo, vaya? Qué fastidio. Es lo que te estoy diciendo, yo no aguanto más, yo necesito saber de qué están hablando. No, Mereka, espérate, ya va, ya, espérate. Mira, he llegado a los modelos, no va a pasar nada, ¿sí? No va a pasar nada, ya vengo, ya va. Disculpe, ¿molestamos? No, niña, por favor, para nada, que van a estar molestando ustedes. Perdón, pero sí molestan. Disculpen, lo que pasa es que la señora Renata y yo tenemos una conversación delicada. Entonces sí, si no les molestan... Mi bella modelo, ¿me podrían dejar solos? Un momento. Gracias. Bella esa mujer, bella. Mi caela, mi caela, iba a abrirte la puerta, por favor. Sí, yo sé, pero yo puedo sola, tranquilo. Ya va, ya va, espérate, te vas a ir así. Ah, eh, gracias por traerme. Mi caela, ¿no te parece que deberíamos hablar? Me parece que estoy aturdida y quiero estar sola, Santiago, gracias. Mi caela. Quiero ver todo el mundo saltando y saltando en un solo pie, un solo pie, un solo pie, un solo pie, ajá. Más bonito pataná, quiero ver todo el mundo saltando y ahora bailando en marcha atrás, en marcha atrás. Suéltame. Suéltame. Quiero irme ya. Ya que usted está tan enterada de la vida de Carolina, yo me imagino que usted sabrá que ya me dejó por otro tipo. Sí. Y yo supongo que tú no te vas a escudar en la animalada esa que le hiciste para justificarte. ¿Y usted va a seguir con ese tema? Baje la guardia y escuche lo que le voy a decir. Yo me imagino, señora Renata, que usted no sabe ni tiene la menor idea de quién es el otro tipo. Bueno, pues no, y francamente no me interesa saberlo. Y tampoco quiero seguir hablando de eso contigo. Usted lo conoce. Él vino a la fiesta. ¿Ah, sí? Y entonces, ¿dónde está? ¿Quién es? Ah, yo que sí le iba a interesar. ¿Y que no? Es un cirujano. Es un cirujano, conocido y muy reconocido. Ah, no, 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 ya va, esto sería el colmo.